Regi Peña, dale mambo. Oh, oh, oh. J. King and Ice. Oh, oh, oh. Fuego de red de papel. Oh, oh, oh. Fuego de salsa. Oh, oh, oh. Fuego, uh, oh. La super hero es. Y cuando, cuando, cuando es, cuando, cuando, cuando es, donde te lo debo haber, donde te lo debo haber. Pa' que va para las cabeza y pa' que va para los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? Ahora, 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 eh, 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 eh. Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí. ¿Cuándo será el día? Dime que yo te robe un beso, te juro quiero un beso, no aguanto más. Que te voy a enseñar que no soy igual, los traumas del montón yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. Que ya me cansé de esperar. Vuelve, eh, 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 eh. ¿Y dónde te voy a buscar? Y dónde te voy a buscar. Y dónde te voy a buscar. Y dónde te voy a buscar. Que te va. Cuando, cuando, cuándo es. Dime cuándo, cuándo es. Dime cuándo, cuándo es. Dime cuándo, cuándo es. Parece al que amarte sin parar. Dime cuándo, cuándo es. Dime, dime cuándo es. Ay dime cuándo, cuándo es, pa' besarte a amarte sin parar Yo soy un monstruo en el mambo, yo sé que te está gustando Lo quieres, lo quiero Y voy a darte calor, cuerpo con cuerpo se siente el vapor Un trajito de licor, yo prefiero luvos por favor Y voy a hacerte el amor, duro yo día hasta que salga el sol Sol, Sol, Sol dime cuándo es, pa' ponerte cómoda como es Yo dime cuándo es Dime mami que yo te quiero ver Yo te voy a encender Tu cuerpo voy a prender Fuego yeah yeah Fuego yeah yeah ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Dónde, cuándo, cuándo es? ¿Dónde, cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh Eh, 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 eh To all my people around the world, speak this. Can some kick us out there? When you want your mic? You don't need grief oriquees, don't you have any answers in touch? How many people around the world can save you and you understand without pulling since I'm filled with you? Say hi. ¡Atencia, adora, adora! ¡Eso es complejo, Legenda! ¡DG! ¡Atencia, 예! ¡DG! Aldo, The Master ¡Fuega! ¡Cuánto rico!